La Navidad es tiempo de regalos, de exquisitas comidas y de alegría, pero en la Venezuela socialista pocos serán los que podrán celebrar estas fiestas, ya que el sueldo mínimo, dicen algunos venezolanos, no les alcanzará para comprar las tradicionales hallacas ni el pan de jamón. Nuestro corresponsal Manuel Alvarado cotizó desde el valor de los juguetes hasta la ropa usada, que es la más buscada por muchas personas. Dicen que la Navidad es la época más feliz de todo el año, pero ¿puede disfrutarse de esta temporada en un país con una crisis tan profunda como la venezolana? Hay que tener dinero, con este sueldo que tenemos y con lo que poco que ganamos, ¿qué coño vamos a hacer? Testigo Directo salió a explorar las calles de Venezuela para conocer cuánto cuesta celebrar las fiestas de fin de año en un país que se dice soberano, pero cuya moneda nacional ahora es el dólar estadounidense. ¿Cómo compras tu dólar ganando bolívares en este país? Hoy les contaremos cuánto dinero se necesita para comprar desde juguetes, pasando por el vestido y los platos típicos de la temporada. Una tradición de que nuestros niños no pierdan esa ilusión de recibir la llegada del niño Dios. Salir a realizar las compras para la Nochebuena o el fin de año en Venezuela representa grandes dolores de cabeza, ya que comprar el regalo prometido implica sobregirar el escaso presupuesto disponible. Los auriculares están en 25, tenemos estos que salen en 15, que es el más económico. Los niños de la era digital demandan en su mayoría este tipo de obsequios de alta tecnología. ¿Cuánto cuestan los árboles, no? 10 dólares. Y el mercado venezolano ofrece teléfonos celulares de baja gama a partir de 45 dólares. Para los que quieren más, estos precios pueden elevarse hasta los 280 dólares por un smartphone de gama alta, lo que representa unos 300 salarios mínimos. Para los niños más pequeños, los precios no son menos elevados. Encontrando monopatines que oscilan entre los 25 y 30 dólares y bicicletas que van desde los 70 hasta los 90 dólares. Yo a la edad que tengo, me emociona súper, como una niña, un obsequio. Y más de Navidad que me diga, te mando un obsequio santa. O sea, eso es genial. A cualquiera lo ilusiona. En esta tienda encontramos juguetes más tradicionales, como muñecas y figuras de acción, a un precio de 20 dólares. Aún así, este valor representa al menos 20 meses de trabajo. Si uno echa gasolina no come, entonces tiene que comprar, traerse la comida para ti. Si lo que busca es vestirse adecuadamente para la parranda, le adelantamos que su presupuesto por persona deberá promediar los 50 dólares, con un gasto aproximado de 130 dólares para los estrenos de un grupo familiar de solo tres personas, cifra con la cual puede abastecerse una familia durante tres meses con los alimentos de la canasta básica. En la época de las vacas flacas, o mejor dicho, de los santas flacos, es posible acudir a una de las llamadas ventas de garaje, que por estas fechas son la solución de muchos para lucir algo distinto, así sea de segunda mano. La gente siempre busca, porque con los precios que tenemos en la calle de ropa nueva, pues la gente no quiere, no puede comprar. Aquí una muda completa de ropa le puede costar unos 15 dólares, y además es posible adquirir otros productos a un precio menor al 60% del mercado convencional. Sigamos sumando, ya que la mayor parte del limitado presupuesto diario en Venezuela se destina a la comida, y en Navidad los gastos se multiplican en esta materia. ¿De dónde vamos a sacar dinero para comernos una yaquita como nos la comíamos antes o en años anteriores? La yaca, el plato más tradicional de la Navidad en Venezuela, está en peligro de extinción, debido a sus elevados costos. Y el complemento más tradicional de las fiestas de fin de año en Venezuela es sin duda el pan de jamón, cuyo valor puede variar en función de su tamaño y cantidad de ingredientes, con precios que van desde los 6 dólares en adelante. Independientemente de cómo está el país, la gente siempre va a hacer un sacrificio por buscar de aquí y de allá la manera de cómo comprar o hacer un pan de jamón en este caso. Yo para mis panes le coloco 400 gramos de jamón ahumado, le coloco 300 gramos de tocinera, suficientes pasas, eso es para el relleno, estoy hablando, bastante aceituna, deshuesada, en este caso rellenas de pimentón. El precio del pan de jamón son 10 dólares actualmente. Para personas con salarios pulverizados por la hiperinflación, de tan solo un dólar al mes, estas Navidades no serán como la soñaron. A pesar de la situación y de cómo estemos, no vamos a dejar la Navidad para nada. Bueno y después de ver este reportaje uno se pregunta ¿hasta cuándo durará esta situación en Venezuela que hace tiempos fue el país más próspero de América Latina? Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.